Ya está a punto. Y es para ti. Es el nuevo portal profesional de cultura. La primera comunidad virtual de profesionales de la cultura, diseñada para impulsarte a ti y a toda Andalucía. Un espacio para compartir intereses único. Para conectar la creación con la promoción y la difusión. Para cualquier producto cultural. Donde podrás publicar tu perfil profesional, interactuar, co-crear, generar proyectos y promocionar tu actividad. Con las mejores aplicaciones de las redes sociales. Para darte a conocer. Para aumentar tus oportunidades. Para descubrir nuevos servicios. Para conectar tu oferta con la agenda Tu Cultura. Para generar formación y empleo cultural. Para que la Consejería de Cultura cuente con información actualizada a tiempo real para dinamizar el sector. Una comunidad innovadora. Organizada por canales temáticos. Un portal de alto contenido tecnológico, cuya plataforma ya está a punto. Ahora, te toca a ti. Próximamente solicitaremos tu colaboración y aportación de datos para poder activarlo y poder empezar la campaña de promoción. En todos los portales de la Consejería. En los culturales, turísticos, redes sociales y también con promotores. Ya está a punto. Es tu nuevo portal profesional. Porque Cultura eres tú.